Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentar una nueva receta. Y hoy va a ser una receta que me pidió el otro día una amiga a través de un directo de Facebook que, ¿por qué no le ponía la receta de carrilleras de ternera? Bueno, pues mira, gracias a tu sugerencia, pues me has dado la idea y aquí estamos para preparar ya unas ricas carrillas de ternera que es una de las carnes más, en fin, tiene una textura especial tanto las carrillas de cerdo como la de ternera, es una carne extraordinaria, son melositas, melositas bueno, que cuando las probéis me vais a entender. Seguramente para hacer carne guisada es la mejor de la vaca que quieres por día. Yo lo voy a acompañar de un sinfín de verduras, como podéis ver y en la lista de ingredientes veréis que yo os marco nada más que los ingredientes que yo le pongo. Luego las cantidades van un poquito en gustos, ¿vale? Yo le pongo estos, vosotros podéis añadir los que queráis quiero decir, los que queráis en cantidad. Que te gustan mucho las zanahorias, pues le pones más que te gustan mucho los champiñones, pues le pones más. Esa es la gracia que nos permite esta receta. Apuntadme todos los ingredientes y a la vuelta empezamos a cocinar. Ya le hemos puesto sal y ahora le vamos a poner un poquito de pimienta, ¿eh? Para ponerle pimienta a la cosa. Venga. Y ahora lo voy a cocer aquí en la olla durante 35 minutos. 35 minutitos de olla a presión. Venga. Una, dos. Esto he puesto para seis personas. Bueno, he puesto cinco, que en realidad tendría que ser cuatro, pero ya sabéis. Por eso, de que el charly come mucho, le vamos a poner un poquito más, ¿eh? Venga, ahora vamos a cerrar la olla. La válvula cerrada. Y ahora voy a poner el programa de presión. Programita de presión. Aquí está. Turbo. Ajuste el tiempo de cocción. Muy bien, salada. Has visto. Tengo una olla que me habla. Si es que en la cocina paso tanto rato solo que... Y el charly no me dice nada porque está todo el rato grabando que me tiene que hablar la olla. Esto, entre la olla que te habla. 35 minutos. El proceso de cocción. A máxima presión. Entre la olla que te habla y el navegador que te habla también en el coche, vamos a terminar zumbaitos, ¿eh? Bueno, cuando tenga la carne lista, empezamos a hacer el sofrito porque mientras se despresuriza me da tiempo a hacerlo. Ya tengo despresurizando la olla, ¿eh? Y ahora simplemente empiezo a hacer la verdurita, ¿eh? donde luego añadiremos la carne. Y vamos a hacer una carne con una salsa impresionante. Porque ya os he dicho que la carne de las carrilleras es una de las más ricas y sabrosas que hay. Ya está. Mira, ya está riendo el aceite. Yo le llamo eso reírse. De contento que está porque va a freír la cebolla. ¿Eh? Y ahora vamos a picar los ajitos. A ver. Trozos no muy grandes, ¿eh? Que luego no quiero encontrarme trozos muy grandes de ajo dentro del guiso. Cuando esté ahí con la salsa y eso, en fin. Casi mejor que esté todo disimulado. Ya me está haciendo llorar la cebolla. Es el gas que queda aquí impregnado en la tabla. Pues ahora me está haciendo, me está subiendo y me está... En fin, que cualquier día de estos veis a Charlie picando la cebolla porque yo es que no quiero llorar. No quiero llorar. Y si llora Charlie no pasa nada. Que luego va a comer y con la comida se pone un contento. No pasa nada. Bueno, venga. A ver. Zanahoria. La zanahoria vamos a poner trozos grandecitos. ¿Eh? Así. Que se vea. Venga. ¡Quietos! Vale. A ver. Un cucharón. Vamos a dejar de fuego que esto tiene fuego muy violento. ¡Molto violento! Si tenemos mucho fuego a la hora de sofreír la cebolla del ajito, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como son trocitos tan pequeños, que le pica bastante, pues se van a abrasar y no van a sudar. Y yo quiero que suelte el juguito ahí para que luego esté en la salsita, esté todo bien. Por eso ahora lo estoy removiendo tanto para que se enfríe un poquito el aceite y así se nos haga un poquito más de espacio. Bueno, venga, vamos a poner el pimiento. No te me caigas. El pimiento, mirad, lo he cortado en cuatro trozos, ¿eh? Y ahora vamos a cortar trozos que se vean. Esto, como va a pasar un ratito ahí, pues se nos va a deshacer bastante y diría yo que la mayor parte de la pulpa de este pimiento se va a desintegrar en la salsa. Bueno, pues ya tengo, digamos, lo que más prisa me corría. Los champiñones se los añadiré después y el tomate, una vez que esté ya el sofrito hecho, le añadiré a la salsa de tomate y los champiñones se los pondré al final. Porque al champiñón, entre cinco y diez minutos que lo tengamos, le sobra. Lo que sí quiero que veáis es cómo voy a limpiar los champiñones, porque el champiñón requiere un tratado especial, ¿eh? Todo el mundo lo mete ahí debajo del agua y no sabe. En fin, lo mal que le viene eso al champiñón. Pero bueno, dejadme que voy avanzando en el sofrito y luego os enseño cómo se hace. Ah, el tomatito. La salsa de tomate. Venga. Y ahora... Vamos bien. Y ahora le voy a poner la chicha, que tiene pinta de estar súper bien cocida. A ver. Una. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué tiernita! Hay gente que me dice, yo lo parto en trozos más pequeños porque tal, porque cual, no sé qué. Bueno, pues yo te digo una cosa. Para hacer la carne es mejor cocerla en trozos grandes y luego ya los partirás si te apetece. Pero cuécelas en trozos grandes porque se queda mucho más jugosa. Yo es un consejo que os doy. Luego cada uno en su casa puede hacer lo que le dé la gana. Pero yo, es un consejo que os doy. Y ahora vamos a poner caldo de aquí con el que he cocido las carrilleras. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... A ver. Así con dos cacitos. Tengo suficiente. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues como os decía, podemos cocer sin ningún problema la carne así. Y ahora, pues cortarlo en el tamaño que queramos. Mirad. ¿Eh? ¿Que queremos hacerlo así? Pues ya está. Ya tenemos trozos más pequeños. Pero lo hemos cocido y está... Vamos, os puedo asegurar que esto está súper, súper jugoso, tierno... ¡Buah! Impresionante. Pero a la hora de cocer es mejor como lo he hecho yo. ¡Grandecito! Bueno, yo lo he hecho de esta manera. En las carrilleras de ternera se pueden hacer también perfectamente con vino tinto. Lo que pasa es que, bueno, esta receta que yo estoy haciendo es casi, casi... ...como si fuera de dieta. ¿Eh? Entonces, he preferido no ponerle el vino. Y ahora le vamos a hacer unas patatitas fritas... ...entre comillas... ...que también es como si fueran de dieta... ...porque se van a freír aquí en este instrumento que tengo yo aquí... ...con prácticamente nada de aceite. Se las añadimos y tenemos un plato espectacular. De dieta. De dieta. Que lo acompañamos con una ensaladita y tenemos una comida... ...perfecta. Bueno, yo esto ahora lo voy a cocinar a foguitito lento, lento, lento... ...durante 15-20 minutos para que se integre bien la salsa. Y nada, le añado las patatas y a comer. Ahora os voy a enseñar. Mirad. Las patatas. Así. Bien hermosas. ¿Eh? Que no digamos que son trocitos pequeños. Nah. Esto, bien hermositas aquí. Ahora esto. Le echamos un poquito de sal a las patatas... ...y ya veréis la cantidad de aceite que les pongo para el resultado final. ¿Están igual que las patatas fritas? No. No, no. Nadie. Yo no quiero decir a la gente que esto está tan bueno como las patatas fritas en aceite. No. Pero es mucho más sano. Y a la hora de comer patatas, alguien como yo, por ejemplo, que no me dejan comer patatas fritas... ...porque tienen muchas calorías... ...pues es esto o nada. Y entre nada y esto... ...puff... Vamos, me quedo con esto, pero de aquí a Lima. Esto está buenísimo. ¿Eh? Para los que no nos dejan comer las otras, está buenísimo. Ahora sí, tú puedes comer las otras sin ningún problema. O puedes comer estas y decir, mira, así no engordo. Eso ya está a tu criterio. ¿Eh? Bueno, mirad. Esta es toda la cantidad que le voy a poner para que se fríen las patatas. ¿Eh? Fijaros. Esto viene a ser algo más de una cucharada de aceite. Bueno. Pues ya está. Lo cierro. Le he puesto 35 minutos. Y a trabajar. Yo ya no hago más. Luego, cuando pase los 35 minutos, pita y digo, ya está. Bueno, Charlie, vamos a enseñar a la gente cómo se limpian los chambes. Este, por ejemplo, es que vienen prácticamente limpios. ¿Eh? Con un poquito aquí abajo llevan de... Te puede venir... Mira, a ver si consigo... Es que vienen limpios prácticamente. Bueno. Esto, por ejemplo, se lo podríamos quitar. No, ni siquiera hace falta. Lo limpiamos así con el papel. ¿Eh? De tierrilla de esa negra que tienen algunos. Por ejemplo, mira. Aquí nos viene un caso concreto. ¿Veis? Eso. Yo voy a procurar quitarse con el cuchillo. Y ya, así directamente lo dejo limpio. Este sí que tenía alguna motita de estas negras. Pues nada, con el papelito. ¿Veis? Y ya está. Y no hace falta más. Si mojamos estos champiñones, pierden una buena parte del sabor. ¿Eh? Porque el champiñón ya es agua. Ya tiene suficiente agua. No hace falta ponerle más agua. Porque, en fin, le quitamos. Le quitamos todo el sabor. Pues ya está. Ahora los voy a cortar en cuatro trozos. Y se van a ir dentro. Mira. Voy a cortar este, por ejemplo. Para que lo veáis. Cuatro trozos. Y a la cazuela. Este que es más grande. Pues en lugar de cuatro, pues serán seis. Y ya está. ¿Eh? Ahí. Y vaya cazuela sana, sana, sana que tenemos. Y con todos los ingredientes. Estos, todas las proteínas. Todos los... En fin. Todo lo que nos dicen que tenemos que comer a lo largo del día. Pues ya tenéis una buena parte aquí en este guisote. Que, por otro lado, si me dices. Oye, y si le ponemos unas patatitas y las cocemos encima. Pues también. También estarían muy ricas. ¿Por qué no? Y la patata cocida, pues tampoco se nos pasa de... De calorías. ¿Eh? La patata que se nos pasa de calorías es la frita. Todas las demás, si las ponemos asadas o cocidas con poquita grasa, pues nada. Y como esta carne grasa, grasa, prácticamente no tiene. Ahora, pues ya lo último que nos falta por echar. Los guisantitos. A mí me gusta que tenga bien de guisantitos. ¿Eh? Si a ti te gustan menos, menos. Si a ti te gustan más, más. No me digáis que esta cazuela no está empezando a tomar una pinta de esta que dices, nos llegará para cinco. Bueno, ya veis que aquí he tenido a fueguito lento, ¿eh? Cocinándose la chicha, que suelte gelatina la salsa para que se nos ligue un poquito y demás. Y ahora, simplemente, lo que voy a hacer va a ser ponerle así estas pataditas por encima. Y luego, pues lo voy a tapar para que se recuezan un poquito y enseguida vamos a comer. Lo que pasa es que tengo que destapar porque a Charlie le gusta acabar los vídeos enseñando el plato. Y si tengo la tapa, no puedo enseñar. Así que nada, mirad que guisote me acabo de hacer aquí, que vamos a disfrutar. Y espero que os lo hagáis en casa y que nos digáis que os ha parecido, ¿vale? Hasta siempre, amigos. Y recordad que es de dieta. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.